El estratega de la selección mexicana Gerardo Martino visitó el entrenamiento de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León como parte de su recorrido por los diferentes clubes de México. El técnico argentino fue recibido por Antonio Sancho, gerente deportivo del Club Regiomontano, quien dirigió el recorrido por las instalaciones. Martino, acompañado de Guillermo Cantú, director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, y Gerardo Torrado, director deportivo de selecciones nacionales, presenció la práctica del conjunto dirigido por el técnico brasileño Ricardo Tucaferretti. Cabe mencionar que será en febrero próximo cuando el estratega argentino haga su primera convocatoria, previa a la que hará en marzo para disputar la próxima fecha FIFA, Notimex.